Me espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca mis manos, sin poderte asir. Quiereme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma, tu más grande altar. Quiereme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé, con tener una reina, que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, ya no más, dime que sí. Quiereme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Quiereme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma, tu más grande altar. Quiereme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Sobre el cielo, la luna y el mar. Quiereme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Gracias.